Te entiendo Te entiendo yo también sufrí Te entiendo porque ya Me han lastimado tanto Como a ti Pero yo sé que tú eres diferente Y voy a darte mi alma Sé que puedo hacerte muy feliz Sé de tu miedo Pero ven aquí Dame tu mano así Cierra los ojos y Siente que puedes confiar en mí Quiero una vida nueva contigo Quiero volver a aprender A besar, a confiar A acariciarte Como la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado Que olvidemos juntos todo el pasado Y darte lo que nunca di Estoy siendo sincero Lo único que quiero Es una vida nueva junto a ti Lo digo porque sé que puedo Pues junto a ti yo siento que encontré lugar Perfecto 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 Y que todo lo antes Tener a besar, a confiar A acariciarte A acariciarte Hoy concuerdo Hoy concuerdo lo que digo Lo que hago Hoy lo que siento Cada vez que te beso Quiero una vida nueva contigo Quiero volver a aprender A besar, a confiar Acariciarte Acariciarte Como la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado Que olvidemos juntos todo el pasado Y darte lo que nunca di Estoy siendo sincero Lo único que quiero Es una vida nueva Junto a ti Lo único que quiero Es una vida nueva Junto a ti 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 Junto a ti